Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a contar las seis series que quiero ver este otoño. Casi todas son miniseries o que solo tienen una temporada, así que empezamos. Jonathan Strait y el señor Norrell. Es una adaptación de una novela con el mismo nombre de Susana Clark. Este libro lo vi en el canal de Magrath hace un montón de años, lo tengo en mi lista de pendientes desde hace un montón. De hecho he estado dos veces a punto de comprarlo, pero es que es una novela un tanto así, no sé, cada vez que la veo me da vértigo. Y cuando me puse filming descubrí que había una miniserie basada en la novela, así que la tengo apuntada y creo que la temática es muy para ver en esta época. Está, parece, ambientada a principios del siglo XX, no sé muy bien la ambientación, pero es así como victoriana y hay magia de por medio. Es como, da muchas ganas de verla. Es de 2015 y consta de siete capítulos. La casa de las miniaturas. También es otra adaptación de una novela con el mismo nombre de la escritora Jesse Barton. También consta de siete capítulos, la miniserie. Se estrenó en 2017 y la han puesto recientemente en filming. La protagonista es Anna Taylor-Joy, la actriz de la película de La Bruja o de Múltiple. Es un drama ambientado en el Amsterdam del siglo XVII y por lo que he intuido en la sinopsis y en las imágenes también tiene algo de perturbadora. Y pues va también mucho con el rollo del otoño. Kudles, miniserie de siete capítulos de Western, estrenada en 2017 en Netflix. Esta serie la tengo pendiente desde el 2017. Hace ya tres años que la puse en mi lista para ver y todavía no la he visto, así que tengo que verla ya. Y creo que esta época es la mejor para ver un buen Western, así con ese ambiente y no sé, me apetece. Además salen la protagonista de Don Tone Abby y la protagonista de Run, una serie que he visto recientemente en HBO que os comenté en otro vídeo que me había gustado mucho. Así que la tengo muchas ganas. Ratched. Esta serie la han estrenado hace unos pocos días en Netflix. La verdad es que vi el trailer y tiene muy buena pinta. Es de los creadores de American Horror History y la protagonista es... Se me ha ido el nombre. Siempre me pasa lo mismo. Y la protagonista es Sarah Paulson, maravillosa. Y nada, además hace un rato Izan Ahoria me ha hablado por Instagram y me ha dicho, ¿has visto la serie? Y yo, no, no la he visto todavía. Tienes que verla. Y me ha entrado como más hype. La tengo pendiente. Esta es la única que no es una temporada cerrada. Creo que habrá más. Entonces es por lo que me da a veces un poco de cosa empezar estas series que como... ¡Ay! Salen tantas, tantas, tantas series que tienes que esperar a una segunda o a lo mejor te enganchan y a la segunda la cancelan. Entonces hay veces que me da como cosita y últimamente estoy viendo series que ya están o que son miniseries o que ya finalizaron sus temporadas. Pero bueno, sí que es verdad que me llama mucho la atención y la temática también es muy otoñal, muy pre-Halloween. Es terror psicológico y está basada en el personaje de alguien voló sobre el nido del cuco, de la enfermera. No sé si tendrá mucha relación, o sea, los creadores se han basado en la novela, pero no sé si tendrá alguna coherencia con la película de los 90. Creo que era. Eso no lo sé, pero tiene muy buena pinta. Y ahora os voy a hablar de la que creo que es la que más ganas tengo de ver y que nada, quedan muy pocos días para que la estrenen y esa es la que voy a ver sí o sí. Y es La maldición de Bly Minor, que es la segunda temporada de La maldición de Hill House. No sé si sabéis, pero La maldición de Hill House era una adaptación muy libre, estaba basada en La maldición de Hill House de Sidney Jackson. Y esta segunda parte son los mismos actores, como en American Horror History. Son los mismos actores, pero hacen otros personajes y hace otra historia completamente diferente y que también se cierra la historia en esta temporada. Y lo que hace es hacer una adaptación, creo que también va a ser bastante libre, de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Así que tengo muchísimas ganas porque la novela me encanta y el creador de la serie me flipa. La maldición de Hill House, la primera temporada de la serie, me alucinó. Así que tengo muchísimas ganas. Y por último, una serie que podéis encontrar en HBO que se llama El tercer día. Y que por lo que he podido leer, empecé a ver el trailer pero me dio una... O sea, tenía pinta de que me iba a gustar y no quería saber mucho más y no lo vi entero, ¿vale? Pero por lo visto es como un poco un pueblo, un bosque, un misterio ahí oculto y la serie está como dividida en dos partes. Y en la primera parte vemos la historia a través de los ojos de uno de los personajes y en la segunda parte lo vemos a través de los ojos de otro personaje. Y por lo visto, entre medias de las dos partes van a hacer una obra de teatro en directo para hacer como suplementar a la historia. O sea, esto no lo había visto en la vida pero me parece muy interesante. Así que nada, hasta aquí las seis series que quiero ver este otoño. También quería haceros un vídeo recomendando series otoñales para ver. Pero he hecho una lista y creo que son series que ya todo el mundo conoce y no tiene mucho sentido pero sí que las pondré por Instagram. Y por supuesto es que si pienso en una serie otoñales, las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore es otoño, es la definición de otoño. Así que nada, me podéis dejar en los comentarios si también tenéis ganas de ver esta serie. Si conocéis alguna nueva que vayan a estrenar en estos meses que puede ir del rollo otoño, Halloween y así. Y hasta aquí el vídeo. Un beso. Adiós.